Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia considerará como posibles buques militares a los barcos que se dirijan hacia Ucrania. El presidente de Rusia aseguró que prolongará acuerdos cerealero solo si se respetan sus demandas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia advirtió en las últimas horas que considerará desde hoy mismo como posibles buques militares a los navios que se dirijan hacia Ucrania por el Mar Negro y como parte del conflicto a los países a los que pertenezcan dichas embarcaciones. Todos los buques que naveguen en aguas del Mar Negro con destino a puertos ucranianos serán considerados buques potencialmente portadores de carga militar, declaró el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado añadiendo que los países de bandera de estos buques serán considerados. De este modo, así lo considerará Rusia. La nueva declaración sigue a la expiración de un acuerdo que permitió que el grano saliera de Ucrania. Moscú dijo que Rusia no recibió concesiones como parte del acuerdo. Eso incluyó volver a conectar un banco ruso al sistema internacional SWIFT, completar un oleoducto de amoníaco y permitir que los barcos rusos atracaran en puertos internacionales. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias del día. Ucrania se atribuyó el ataque al puente de Kerch de este lunes por la madrugada. Según una fuente del servicio de seguridad de este país conocido como SBU, se trató de un asalto en la infraestructura que une a Rusia con la parte de Crimea ocupada por este país. La operación fue conjunta entre el servicio de seguridad y las fuerzas navales de Ucrania. La declaración fue bajo anonimato porque no había recibido autorización para hablar de la situación. Las dos explosiones que ha habido en el puente de Kerch que decías que une a Rusia con la península ocupada de Crimea es un puente fundamental para Rusia que ahora ha sido dañado por dos drones de superficie. ¿Qué significa eso? Pueden ser drones aéreos que planean sobre el mar o puede tratarse en este caso de canoas no tripuladas. En cualquier caso, este puente ha sido seriamente dañado y esto es un golpe para Rusia donde califican esta acción de terrorismo. Dicen que un padre y una madre, o sea, un hombre y una mujer perdieron la vida. La hija de ambos resultó herida cuando estaban en un vehículo transitando por este puente de Kerch, ahora vemos que lo que dice en la zona de Donetsk, ocupada en el interior de Ucrania, es que aquellos que quieran llegar a la península de Crimea y teman hacerlo a través de este puente de Kerch, que hagan el camino por el interior de toda esta zona desde Rusia para llegar a esta península de Crimea. En cualquier caso, se considera que se trata de un golpe duro también a las capacidades logísticas del ejército ruso a través de este puente. Comienza en Bruselas la tercera cumbre de la Unión Europea con la comunidad de países de América Latina y el Caribe, conocida como la UE-CELAC. En el encuentro, los líderes discutirán temas relacionados con el cambio climático, el desarrollo de políticas de ayuda humanitaria a Haití, al igual que la invasión de Rusia a Ucrania. Saludamos a nuestro corresponsal en jefe internacional, nuestro compañero José Levy, quien se encuentra como siempre en vivo desde Jerusalén para darnos más detalles de este encuentro. Buenas tardes para ti, José. Adelante. Hola, Alejandra. Buenos días. Realmente estamos hablando de un encuentro que no se había realizado entre la Unión Europea y esta comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe durante ya ocho años, ya sea por la pandemia, ya sea por el hecho de que Brasil suspendió su participación en esta CELAC. Y entonces ahora vemos que estos 60 países, o sea, hablamos de una tercera parte prácticamente, de los de todo el mundo participan en esta cumbre, ya sea con jefes de Estado, de gobierno, con distintas representaciones. Y entonces esta cooperación puede ser importante por distintos motivos. Aquí vemos, por un lado, que la Unión Europea intenta frenar la expansión de lo que es la presencia de China en los mercados, sobre todo en Latinoamérica, y esto es un aspecto fundamental. También vemos que existe una intención por parte de la Unión Europea, anunciada esta mañana por Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea, de invertir nada menos que 45.000 millones de euros, o sea, hablamos más de 50.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe. Dicen que no solamente quieren extraer materias primas, sino también invertir, que por ejemplo vehículos electrónicos puedan fabricarse en Latinoamérica. Y todo esto, eso sí, después de que se llegara a esta cumbre con diferencias profundas, sobre todo en el tema de Ucrania, ya que vemos que en la Unión Europea quieren una condena de Rusia por su invasión de Ucrania, pero en la CELAC vemos que hay países que no están de acuerdo con algo así, que son aliados de Rusia, ya puede ser Venezuela, Cuba, Nicaragua, tampoco la postura de Brasil está muy clara, y en cualquier caso ha sido difícil llegar a esta cumbre, y ahora están por ver cuáles van a ser los resultados, si habrá una declaración conjunta que pueda ser acordada por las distintas partes, pero en cualquier caso no va a ser fácil redactarla. Alejandra. José, ¿cuál puede ser la importancia de la cumbre ahora en Bruselas de la CELAC con la Unión Europea para América Latina y el Caribe? Bueno, puede ser importante por el hecho de que estamos hablando aquí de muchos aspectos que son los que están en juego. También están en juego la deforestación, está en juego, por ejemplo, la seguridad alimentaria, que como dijiste antes de presentarme, también aparentemente está sufriendo un enorme golpe, ya que hoy mismo Rusia ha decidido el terminar con el acuerdo que permitía hasta ahora a Ucrania el efectuar exportaciones desde el interior de Ucrania a través del Mar Negro, a través del Bósforo turco, de este estrecho para llegar al Mediterráneo y de ahí al mundo. Es un acuerdo que finaliza dentro de unas ocho horas. Sabemos que Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, va a intentar prolongarlo, pero caso de que no se consiguiera eso puede llevar a una crisis alimentaria a nivel global. Se habla, por ejemplo, en la FAO de 45 millones de personas que pueden entrar en una situación alimentaria crítica. Todavía se desconoce cómo Vladimir Putin piensa rehacerse con ese control absoluto de su ejército que, al menos se pensaba en el pasado, él tenía. Vemos que la realidad en el campo de batalla en el interior de Ucrania no es fácil para sus tropas y también a nivel de comandantes, de generales. Ese control absoluto se desconoce si es o no ahora. Realidad. Vimos la muestra más clara hace tres semanas o más cuando los mercenarios de Wagner intentaron realizar un motín. Posteriormente Putin se reunió con 35 de sus comandantes, entre ellos el líder. Gracias. 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 Gracias.